...municipal de urgencias, certificadas oficialmente por el área de medicina legal e incorporadas a la causa. Politraumatismos numerosos. 19 golpes de patadas en piernas, pies, brazos, antebrazos, muñeca derecha, ojo derecho, codo derecho, hematomas y escoriaciones múltiples. Lesiones en muñeca derecha con luxación y dolor severo y tratamiento. Lesión delicada en pie derecho que requiere tratamiento a largo plazo. Lesiones, escoriaciones y arañazos en ambas manos y antebrazos. Hiperextensión de cuello y cervicales con daño de cervicales que requiere tratamiento inmediato y largo plazo. Golpes, heridas sangrantes y hematomas en ambas rodillas, piernas y pies. Intenso dolor osteoarticular en hombro izquierdo por golpes. En matos más. En abdomen y zona ferio-umilical por golpes. Golpes y hematomas en región anterolateral de ambos muslos. Hematoma por golpe de patada en región lateral izquierda de costillas. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!